Unos llegan, otros se van y es el caso del nuevo equipo de Fernando Gago que apenas ayer por la noche despedía al chicote Calderón. Vio un mensaje en redes sociales, pocas palabras, economizando el equipo de redes sociales del Guadalajara, dedicándole bien poquitas palabras al chicote que dejó buenos recuerdos en aquel clásico contra el América y un chicote que hoy mismo hace no mucho tiempo, decía también en redes sociales, que regresa todo el cariño que le dio la Chivas en estos cuatro años. Mucho cariño, por supuesto, también para Jesús Bernal en vivo desde Verde Valle en el entrenamiento o en el campamento, mejor dicho, del Guadalajara. Jesús, ya lo del chicote es historia, pero ¿qué hay con Alexis Vega? Saludos, Toño, para ti y para todos en SportsCenter. Muy buena tarde, tal como lo mencionas. Se hizo oficial la salida de Christian Calderón, había firmado un vínculo por cuatro años, evidentemente no llegó la renovación después del tema de indisciplina en el que incurrió el pasado mes de octubre, por eso es que deciden darle las gracias. Y ahora lo de Alexis Vega está así, Toño, muy cerca de poderse concretar en las próximas horas para convertirse en refuerzo de Cruz Azul. Se han acelerado las pláticas, las dos directivas han estado ahí en constante comunicación para cerrar este traspaso. ¿Por qué? Porque si llega el 31 de diciembre a las 11.59 de la noche y Alexis Vega no ha salido del equipo de las Chivas, él puede comenzar a escuchar ofertas de cualquier otro club porque su contrato termina en junio. Entonces sería un golpe dolorosísimo para las finanzas del Guadalajara perder también sin recibir nada a cambio a Alexis Vega y por eso es que están acelerando absolutamente todo, insisto, ya están en pláticas, ya está hablado el tema, alrededor de tres y medio millones de dólares lo que está acordado entre las dos directivas, faltará por supuesto todo el protocolo que se tenga que realizar y los últimos detalles para que esto se pueda confirmar. ¿Qué sabes de la parte del jugador? Alexis Vega, ¿qué quisiera? No, él definitivamente, y me comentaban que había pedido con su agente buscar la salida, se le ha vuelto un tema muy denso, muy pesado aquí en la ciudad de Guadalajara con la afición que ya le venía recriminando desde antes el hecho de que no apareciera en los partidos importantes y también después de haber incurrido en indisciplina en el mes de octubre, pues eso se acabó, detonó la bomba totalmente, ya le habían estado buscando opciones alternativas y bueno, aparece esta de la máquina sobre la hora antes de que llegue este primero de enero porque insisto, ahí el más apurado es Chivas, porque si llega esa fecha y no han cerrado a Alexis Vega, el jugador puede marcharse gratis en el mes de junio. Un tema de dinero que es de alguna manera herencia, por lo menos hablando al tema de Chicote Calderón de aquella administración de Ricardo Peláez, te leía apenas en tu cuenta de X diciendo que Calderón es uno más de los refuerzos de Peláez que se van por un caso de indisciplina y tenemos esta gráfica, la era de Peláez ha dejado todas estas bajas para el equipo de Chivas y solamente continúan en el equipo Alan Mosso, Oso González, Riojo Alvarado y JJ Macías que es más bien una repatriación que llega para el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Todo lo demás que es una lista de por lo menos, pues ahora los vemos, 10 jugadores ya no están y se fueron dinero perdido en aquella administración. ¿Qué sigue ahora para el Guadalajara? Con estos jugadores que trajo todavía Peláez, Jesús, ¿cuál es el futuro que ves aquí? Mira, en quien confían plenamente es en José Juan Macías y así es la apreciación. O sea, él fue un retorno, había estado prestado a León y regresa al equipo, pero bueno, le tocó en esa administración a Ricardo Peláez recibirlo. Pero si es una lista interminable de futbolistas o que se fueron gratis, que se fueron por indisciplina, que los terminaron intercambiando por algunos otros jugadores y de eso a Mauri Vergara vio cero pesos, no vio absolutamente nada en sus arcas, lo que significó un gasto. A partir de ahora, la directiva del Guadalajara pues está acelerando también el tema de los refuerzos. Estamos a 27 de diciembre y no han anunciado un solo jugador que venga a reforzar esta plantilla. Con Pachuca ha habido negociaciones por José Castillo, este defensa central lateral derecho de 21 años para que venga el equipo tapatío. También está muy cerca, pero todavía no se ha cerrado esta situación. El tema del memote, pues ahí tienen todavía prendida la velita, a ver si de una u otra manera no se hiciera con los Pumas, para ver si Chivas de nueva cuenta pudiera buscarlo. Así es que ahí están tratando de moverse también para conseguir refuerzos de cara al próximo torneo. ¿En qué ha estado trabajando Gago, Jesús? Han estado trabajando a doble turno, Toño. Dedican una parte, la primera parte del día a temas físicos, que es común de la pretemporada. Y después en el segundo turno a todo lo que tiene que ver con el modelo de juego del técnico argentino. Entendiendo que son solamente tres semanas las que Chivas tendrá para trabajar hasta el arranque del torneo el próximo 13 de enero, cuando enfrenten a Santos Laguna aquí en el Estadio Acron. Y por eso están sacándole jugo al máximo. De hecho, ni siquiera viajaron para no perder tiempo. Aquí en Verde Valle está todo habilitado para que puedan realizar su pretemporada. Y se la han pasado trabajando aquí. De hecho, el próximo sábado 30 de diciembre tendrán su primera prueba contra los Leones Negros de la UDG. Y ahí, por primera vez, Fernando Gago podrá plasmar su idea de juego en el equipo rojiblanco. El tiempo corre más allá de la jornada. Uno, para lo que bien nos ha explicado Jesús Bernal, venderle a Alexis Vega Cruz Azul o va a ser otro jugador por el que la familia Vergara va a ver cero pesos o dólares de retorno. Jesús, gracias por el reporte desde el campamento de la Chiva.